Todos recordamos nuestro primer auto, esa sensación de libertad, el tener la ilusión de convertirlo en algo grandioso y sobre todo el tener la oportunidad de poner unas arrastradas. Y aunque para mí ese barco ya zarpó, hoy te voy a dar una lista de cuáles son las mejores opciones como primer auto, sobre todo si disfrutas de manejar. Número 1. Mustang SN95 El Mustang SN95 o la cuarta generación del Mustang es como más o menos el hermano del medio, nadie lo pela. Y es que está en el punto bien incómodo que ya lo consideramos un auto viejo, pero todavía no tiene las ganas de ser un clásico. Y entonces, ¿por qué lo puse aquí? Porque está vara, vara para la raza. La verdad son carros que puedes encontrar bien, bien baratos. Había dos opciones básicas, un V8 4.6 litros de 220 caballos de fuerza o un 6 cilindros de 3.8 litros de 190 caballos de fuerza. Y mientras te lo encuentres con una transmisión manual, la verdad es que con cualquiera de los dos no vas a tener problemas. Y es que ponlo en una perspectiva de, ¿vas a comprar un auto manual, deportivo, con tracción trasera y barato? Dime otra opción que pudiera cumplir estos objetivos. La verdad tienes muy, muy pocas. Por eso el Mustang SN95 es buen primer auto. Y aparte de eso, goza de todo el soporte de aftermarket de la plataforma de Fox Body. Porque sí, desde el Fox Body hasta el New Edge son intercambiables muchas de las piezas. Y lo padre de esto también es que hay muchísima información sobre el carro. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer un proyecto de drift, puedes hacer un proyecto de drag, puedes hacer un proyecto de track con un Mustang que te va a costar bien poquito dinero al principio. Que esa es una de las cosas que deben de tener los primeros autos. Y la verdad, sí son confiables. Antes de modificarlo, ya sea el V6 o el V8, son motores que te van a durar un buen ratote. Son baratos de mantener y por eso para mí el Mustang SN95 es buen primer auto. Y si te sobran unos billetitos, te puedes ir por el New Edge que es lo mismo pero más bonito. Número 2. El Golf MK4. Pues sí, la Golfita Correlona no se salvó de esta lista. Tenía que estar aquí. Porque la verdad, el Golf MK4 para mí es un buen primer auto. Y es que está en el punto perfecto de que es un auto viejo pero todavía se ve muy bien. Además de eso, era cuando Volkswagen todavía eran bien confiables. Ojo, tiene que ser transmisión manual. Los de automática sí son latosos. Y aparte de confiables y bonitos, son bien divertidos de manejar. Sobre todo si te los encuentras en sus versiones de performance que vas a tener que pagar un buen billetote más. Pero la verdad, los puedes encontrar con un motor 1.8 turbo o mi favorito personal, los VR6. ¿Qué? Secreto. Un VR6 me puso una de las peores arrastradas que me han puesto. Y en modificaciones, la verdad, tienen muchas. Les puedes poner unos rines VBS réplicas. Les puedes pintar las piezas de varios colores. Creo que le dicen arlequino o algo así. Y plastidip en todos lados. ¿Qué creyeron? ¿Que se iban a salvar vaguetos? Ah, pero ya en serio, sí tienen buen soporte de aftermarket. Sí hay muchas cosas que hacer. De hecho, si quieres, métete a YouTube, busca videos de Norberg Green. Y por ahí vas a ver unas golfitas correlonas repartiendo arrastradas. Y aparte de eso, son prácticos. Te cabe en la familia, te puedes ir a viajar. Son baratos de mantener. Pero otra vez, tiene que ser el de transmisión manual. Si te vas a los automáticos, son transmisiones que son conocidas por fallar un chorro. Lo malo de este carro y lo más difícil, va a ser encontrar uno a precio razonable. Porque la raza que los tiene, creen que tienen la última botella de agua del desierto. Y te lo van a querer atascar carísimo. Solo para conocedores, no preguntones. Pero eso, no los hace que no sean un excelente, buen primer auto. Número 3. El Jeep Wrangler TJ. Y si escuchaste, no es Wangler, no es Wrangler, no es Weangler, es Wrangler. El Jeep Wrangler TJ salió desde el 97 al 2006. Y para mí, es el mejor Jeep Wrangler que jamás se haya hecho. Y esto es porque eran bien, bien buenos carros. Y esto es porque era cuando los carros se construían para durar. Este Jeep trae un diseño de body over frame, o sea que traían chasis. Y la verdad, eran bien, bien aguantadores. Aparte de eso, eran confiables. Cuando venían con su motor 6 cilindros en línea y transmisión manual, sabías que no te iban a dejar tirado. Y aunque sí, son gastones de gasolina. Pero la verdad es que el motorcito era bien confiable. Jalaba porque la mecánica y la electrónica eran muy, muy básicas. Y aparte de eso, son 4x4. Todos. No había Jeep TJ 4x2. Esto los hacía excelentes para ir a jepear. Lo cual, si tienes un solo auto y es tu primer auto, pues vas a tener la opción de hacer algo divertido con él. Aparte, los que han tenido Jeep saben que un Jeep Wrangler es como tener un Lego gigante. Les puedes quitar las puertas, les puedes quitar el techo, les puedes quitar los asientos, los puedes llenar de lodo, los puedes lavar, los puedes modificar, los puedes inundar y van a seguir jalando. Pero sobre todo, los vas a seguir disfrutando por mucho, mucho tiempo. Por eso, los Jeeps tienen un excelente mercado de reventa. Son carros que se aprecian mucho, casi no bajan de precio. Y yo conozco mucha gente que compra su Jeep en X precio y lo vende en exactamente en el mismo precio varios años después. Esto, hay pocos autos que lo puedan hacer. Pero por lo mismo, igual le vas a tener que pagar un poquito más de dinero. Pero te prometo que si te vas sobre un Jeep Wrangler como primer auto, no te vas a arrepentir, lo vas a disfrutar mucho. Y en modificaciones, el cielo es el límite. Puedes hacerle de todos estos Jeeps. Número 4. El Honda Civic. La verdad es que el Honda Civic es el campeón de primeros autos. Porque es un carro compacto, 4 cilindros. Muy, muy económico de combustible. Muy confiable. Muy práctico. Y aparte, es divertido de manejar. En serio, los Civic son bien divertidos de manejar. Y esta es la respuesta automática que yo le doy a alguien que me dice que quiere comprar un primer auto. Siempre les digo, vete sobre un Civic. Alcánzate el más moderno que puedas. Sobre todo, que traiga transmisión manual para que sea más divertido. Y por confiabilidad, no tienes problemas. Y es que aparte de todo esto que ya te dije. El Civic es uno de los carros que tiene más soporte de aftermarket de todo el mundo. Puedes hacer lo que se te ocurra. Desde un proyecto de stance. O un proyecto para track o para time attack. Hasta una máquina de poner arrastradas. Especial para desmoralizar a cualquier Hellcat. Sobre todo si trae uno de mis motores favoritos. Que es el K20. Que puede aguantar arriba de los 500 caballos de fuerza. Relativamente a gusto. Aquí el truco está en eso. Encontrar uno que esté en buenas condiciones. Que no esté tan maltratado y tan usado. Porque por lo mismo que son muy populares y muy confiables. Les tienden a dar hasta morir. Nomás ojo. Si acaso te vas por la opción del Civic. Te pido un favor. No te vayas a convertir un hondeto hater de mi bebito Fiu Fiu LLS. Eso no me lo esperaba. Bonus. Auto alemán. 6 cilindros. Tracción trasera. Barato. El BMW E46. Y lo pongo en bonos. Porque tiene que ser un E46 muy específico. El 330i manual. Y es que no es ningún secreto. Que el BMW E46. Es uno de los BMWs más divertidos que se han construido. La verdad son muy muy buenas plataformas. Se pueden usar para track. Se pueden usar para drift. Y las puedes conseguir relativamente baratas. Porque a lo que te decía. Que tiene que ser manual. Estas si son bien difíciles de conseguir. Y tienes que pagar un extra. Pero el padre del BMW es que tiene muchas opciones para modificar. Y por sí solo original. Es un carro que va a ser bien bien divertido. Para mi gusto. Se ven bonitos. Los motores 6 cilindros en línea. Son confiables. Y la transmisión manual también. Los más fáciles de encontrar. Van a ser con transmisión automática. Hazme caso. Aquí sí te puedes meter en un problemón. Porque si se te friega algo de la transmisión. Te vas a meter en un problema. Que no vas a saber si mejor vender el carro. Dejarlo ahí tirado. O pagar todo el dinero para arreglar la transmisión. Que sí. Posiblemente te va a salir más caro repararlo. Que lo que vale el carro. Por eso se fue en el bonus. Pero si encuentras un BMW 330i manual. No lo dudes como primer auto. Y si no lo quieres tú. Échame un grito. Igual yo lo amarro. Número 5. La Ford Ranger. Porque si confiaras en ti mismo. Como confiamos en la Ford Ranger. Serías capaz de hacer lo que te propongas. Y es que esta confianza en la Ranger. No está en vano. Está porque son camionetas. Bien bien duraderas. Bien confiables. Y bien prácticas. La que yo te voy a recomendar. Es la que viene con el motor. 2.3 litros de 4 cilindros. Con transmisión manual. Y estos motorcitos. Son bien aguantadores. De hecho la Ranger. La recomiendo tanto. Que esté en el video. De las mejores trocas. De todos los tiempos que está aquí. Son algo económico de combustibles. Aunque si los comparas con un carro. Si van a ser más gastones. Pues también tienes que entender. Que la Ranger es mucho más pesada. Que un carro compacto. Y lo más padre de estas trocas. Es que. Aparte de que se manejan muy decente. Originales. Puedes hacer con ellas. Lo que quieras. Puedes hacer una muscle truck. Puedes hacer una mini truck. Puedes hacer una troca de drag. Puedes ponerle bolsas de aire. Puedes achaparrarla. Puedes levantarla. Puedes hacer un crawler. Una pre runner. Hay muchísimas modificaciones. Y hay muchísima información. Para que tú puedas modificar esta troca. Conforme vaya creciendo tu proyecto. Y lo puedes hacer. De una manera confiable. Porque la camioneta va a seguir funcionando. Y aparte. Vas a poder echar a todos tus compas. Las tosos allá atrás en la caja. Y es que esta troca. Es común. Es barata. Y es confiable. Que la verdad. Esas son las tres cosas. Que quieres buscar. En cualquier primer auto. Que no te importe si es de lujo. Que no te importe si está bonito. Es tu primer auto. Te tiene que dar un servicio. Y te tiene que hacer que lo disfrutes. Y si aparte de eso. Puedes conseguir que sea divertido. Como los que te dije en esta lista. Pues es un ganar ganar. La verdad. Lo vas a disfrutar mucho. Y te va a dar muy buen servicio. Y en esta lista. Había muchos otros buenos primer autos que poner. Pero yo me decidí en tratar de poner. Los que hubiera más disponibles. En todas las partes. Así que si a ti se te ocurre otro buen primer auto. No lo dudes. Ponlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.